... Sí, bueno, en el día de ayer nosotros recibimos una nota del CITRAM, lo que por allí nos llama la atención que a la persona que tiene la supuesta deuda o la institución que tiene la supuesta deuda, nosotros no tenemos reclamos, sino si hablamos directamente o semanalmente, estamos en contacto, lo que nos llama la atención es que el reclamo no venga de los propios interesados, sino del CITRAM. Nosotros no tenemos ningún tipo de convenio o prestación de servicios con ANFESTRAM, es decir, nos desligamos de cualquier tipo de situación que por allí nos quieran incluir a nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es que actuamos como agentes de retención. Desde ya que la deuda que se informa también no es tal, nosotros estamos con alrededor de 130.000 pesos, es la deuda, el monto que se le debe, que es devengado y exigible, hay unas partidas que todavía no son exigibles, por eso no hay, no está como para pagarse, no están las obligaciones de pago, pero bueno, nosotros semanalmente estamos haciendo transferencias y aportes de ANFESTRAM, o sea que nos llama la atención primero el tenor de la nota y después obviamente el desconocimiento del trato que nosotros tenemos con ANFESTRAM. ¿La cifra por allí también es llamativa dentro de esa misma nota? Totalmente, desde 500.000 pesos que se enuncian allí a 130.000 hay mucha diferencia. No sé con qué intencionalidad se habrá realizado esa nota y esas declaraciones, uno totalmente la rechaza y bueno, vamos a emitir en el día de hoy también un comunicado en ese sentido.